Yo tejo con Laura Cepeda 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 platicando con una señora, el otro día me escribió un correo muy bonito y me dijo que ella hacía esto, que ella no necesitaba mucho el dinero, pero que ella le había ayudado muchísimo el vender sus prendas para aumentar. Cada vez que ella sale hace una prenda, se las enseñaba a las personas, la comadre le enseñaba a la otra comadre y todo, y ella ya tenía un grupo de amigas muy bonito, entonces ella ya no se sentía sola, ya platicaba con ese grupo de amigas, les vendía las prendas, pues ya saben, todos los elogios, que qué bonito, que no sé qué, pues ella lo seguía haciendo, ¿sí? Entonces, pues yo las invito a que ustedes lo hagan. Muchas personas, pues sí, necesitamos tejer para vender, porque ya saben que los negocios, ahorita los trabajos son muy difíciles, nos piden edad, nos piden papeles, nos piden muchos requisitos que a lo mejor no cumplimos, pero no se preocupen amigas. El tejer, el tejer, de veras que, aparte de que eleva nuestro autoestima, nos ayuden muchas cosas, también nos va a ayudar en la economía. Ustedes háganlo, amiguitas, véndalos, hagan sus regalos de Navidad. ¿Qué pasa? Que en Navidad queremos regalar a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas, a nuestras cuñadas, un pequeño obsequio y vamos a comprar unos chocolates y ¿cuánto nos cuesta? Carísimo, ¿verdad? A lo mejor sí tenemos dinero, pero a lo mejor le vamos a tejer algo que va a ser de mayor valor, porque va a tener un valor estimativo, va a ser algo que ellos van a decir, es que lo hizo con sus manos, dedicó un tiempo para mí y me lo está regalando. Entonces, imagínense el valor que ellos van a dar de lo que ustedes les van a regalar. Entonces, vamos a hacer los regalitos. Si tenemos un cumpleaños, pues vamos a hacer una brusa. Si tenemos una graduación, le vamos a preguntar de qué color es su vestido y le podemos tejer una capita, un torerito y se lo regalamos ese día. Entonces, imagínense el valor que va a tener y ustedes se van a sentir bien. Aparte de que nos vamos a relajar tejiendo, nos vamos a entretener, estamos trabajando en nuestro cerebro, porque acuérdense que ya luego el Alzheimer, ¿verdad? A lo mejor ya muchas personas tenemos un poquito más de edad y ya nos está dando, pero tengo muchas alumnas muy jóvenes, entonces ellas todavía no, pero estamos practicando para que no nos dé. ¿Verdad, amigas? ¿Qué les parece? ¿Sí? Oigan, a ver, una, dos, tres, yo tejo... Laura Cepeda. Eso, muy bien, pues vamos a empezar nuestra clase, amigas. Yo les voy a enseñar a hacer esta cinta, fíjense que mi hija, la que está aquí en medio grabando, ella estaba en Corea, entonces me mandó unas fotos de unas cintitas que yo les puse en YouTube, que ha tenido mucho éxito, que todas las chicas jóvenes las usaban, las artistas, las personas más famosas usaban. Yo se lo enseño a mi hija, que también vive en España, les digo una la tengo por un lado, otra por el otro, pero yo no me siento sola, ¿eh? Porque yo siento que mi familia, a pesar de que está lejos mis hijos, yo siento que tenemos unión familiar, porque tenemos esa conexión. Vamos a tejer cinco cadenitas. Acuérdense que la primer cadenita la apretamos y no la contamos. Cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos. Acuérdense que siempre que cerramos, amigas, vamos a tejer también la colita, porque luego la colita no me la tejen y queda un poquito separado nuestro anillo. Dejan su colita y ya nos queda bien redondita. Así estamos grabando. Ahora, ya tenemos nuestro anillo, vamos a tejer tres cadenas. Inmediatamente vamos a tejer tres macizos. Las macizos van a ser de tres sacadas. Algunas personas les dicen baretos, otras les dicen enteros, palitos, tienen muchos nombres, ¿verdad? Pues vamos a tejer tres y con la cadenita nos van a quedar cuatro. ¿Ya van conmigo? Bueno, ahora dos cadenitas. Déjalo un poquito apretado. Siempre les digo que háganlo flojito, pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito apretado, porque vamos a hacer la cintita que debe de quedar un poquito más firme. Este material nos ayuda mucho porque es gruesecito, es un cordón muy bonito y a mí me encanta usarlo para este tipo de trabajos. Ahora, vamos a hacer un macizo después de las dos cadenas y nos va a quedar así. Yo a esta muestra le digo no palitos, porque va quedando uno de este lado. ¿Cuánto de este? Nada más uno, mi reina. Uno. Nos va a quedar el abaniquito chueco de un lado cuatro y del otro lado uno. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer tres cadenitas para subir. Inmediatamente en nuestro hoyito vamos a tejer tres macizos más. A ver, ahorita se los voy a enseñar cómo quedan. Ahí va. Ajá, ahora vamos a poner los cuatro del otro lado, por eso siempre. Miren, ahí llevo cuatro. Es que como tenemos mi casillo, ¿verdad? Y me dice mi hija, la de España, mamá, es que también aquí y me manda la foto de los aparadores que traían su cintita tejida. Dije, no, pues esto está muy bien para mi señora, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer. Es que yo quería que me grabaran mis manos. Vamos a tejer. A ver, saquen su hebrita, amigas, y su gancho del número cuatro. Ahí está. Ajá, ahora dos cadenitas y un macizo en el mismo hoyito. Nuestro abanico va a constar de cuatro macizos, dos cadenas, un macizo. Volteamos y volvemos a tejer lo mismo. Tres cadenitas. Tres macizos. A ver si van ahí. Si no, copienle la del punto, oigan. Aquí sí se vale copiar. ¿Lo voltean? Sí, sí. ¿Lo voltean luego? ¿Aquí? No, no, no. Así, mi reina. Ahí va a ir quedando un cuadrito de este lado, uno de este, uno de este, uno de este. Cuatro y luego dos y luego más. Uno solito. Voltean su tejido y vuelven a iniciar con sus cuatro macizos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la tirita hasta que nos quede en el cuello. Una tirita larga. Y en lo que ustedes tejen, yo les voy a platicar. Fíjense que yo, ya hace muchos años, a mí siempre me ha gustado tejer, me ha gustado mucho, mucho tejer, entonces, pues cuando mis niños estaban chiquitos, ¿verdad?, pues luego no me alcanzaba el dinero, que eran tres. Entonces yo me ponía a tejer chambritas y se las ofrecía a mis vecinas, las vendían. Luego, en la escuela, yo soy educadora, yo trabajé treinta años en el gobierno de educadora, y este, ya ahorita ya me tengo a cinco años que me jubilé, pero yo trabajé con mis niños, felizmente, me encantaba mi trabajo. Yo decía, aunque no me paguen, yo voy, porque me encantaba trabajar con mis niños. Yo siempre pedía grupos de año y medio, porque me encantaban los maternales. Y también, fíjense que en la tarde tejía las capitas, me encanta tejer capitas, y se las vendía a mis compañeras de la escuela. Miren qué bonito, me encantaba, me encantaba tejer y yo se las vendía. Y hay veces que me ganaba más dinero en la venta de mis tejidos que lo que me pagaban a mí en la escuela. Y pues a mí me encantaba, ¿no?, porque me iba bien y aparte yo estaba haciendo lo que me gustaba. Mucha gente me dice, es que a veces no me pagan lo que yo trabajé o no no lo quieren pagar, ¿sí? Pero hay que saber a quiénes podemos vender y a quiénes no les podemos vender, ¿sí? Hay gente bonita que aprecia su trabajo y que sí les paga lo que ustedes piden. Pero hay gente muy negativa que les va a decir, no, pues no sé qué, bueno, entonces a esa gente mejor ni nos dirigimos, ¿verdad? Vamos a venderles nuestras prendas a la gente bonita. Entonces, fíjense que yo en diciembre, hacía muchas bufandas de muchos colores con las agujas gruesas, los pelitos, me ponía una muy bonita en el cuello y llegaba a los cursos, ¿no?, de ahí de preescolar y a todas me preguntaban, oye, pero qué bonita tu bufanda, este, ¿me haces una? Ay, no, es que fíjate que ya tengo todas vendidas, pero te las voy a enseñar. Yo traía mi cajuela llena de bufanda, oye, te las voy a enseñar, si me las pagas ahorita, pues sí te las puedo dejar, pero si no, no, porque ya las tengo vendidas. Y se las enseñaba, ¿y qué creen? Que vendía todas, porque en los cursos de las maestras llegaban todas de todos los de Kindle, y en ese momento yo vendía todas. Y fíjense, para mí fue muy gratificante todo esto, porque me ayudó muchísimo, aparte de que me encantaba tejer, pues ya, miren, ahí con mis amigas no saben, ya todas traían bufandas y todo. Luego allá se usa mucho que siempre los niños hacen intercambio de regalos, y muchos hacen intercambio de bufandas. Entonces ya no había quien me encargara cinco, me encargara seis, no, no saben, me iba muy bien. Entonces yo ya les estoy dando pequeños tips para que ustedes puedan tejer y vender sus prendas. Entonces, acuérdense que ahorita ya nos estamos preparando para el frío. Ahorita hace calor aquí, ¿verdad? Pero ya viene el frío, entonces podemos tejer las bufandas que son con los brazos, que ya vieron que una chica ahorita lo teje 15 minutos. Son rapidísimas, son prendas humildad. Ya cuando, ah, mira aquí hay una, a ver, préstemela señora. Miren, estas prendas yo sí les recomiendo que las hagan para vender. Miren, ay, gracias. Entonces, miren, esta prenda se hace con una bolita que cuesta 90 pesos. Queda un cuello muy bonito, y esto lo puede usar hombre, lo puede usar mujer, lo puede usar una persona mayor, una persona joven, ¿sí? Inclusive se lo suben así para taparse aquí. Lo hacen en 15 minutos, reina, no saben. Queda muy bonito. Aquí lo que lo hace ver bonito es el estambre, es el estambre de alicer, los que traemos de Turquía. Entonces queda muy bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hacemos unos 5 en la tarde y al otro día los vendemos. Si ustedes hacen para vender un saquito, una blusa, van a trabajar más, ¿qué va a pasar? Ay, me la puedes hacer más anchita. Ay, la quiero más largita. Es que mira, no me gusta tan escotada. Entonces, imagínense, van a trabajar más y van a ganar menos. Entonces, capitas, cuellos como este, las banditas, las bufandas, que son prendas que nos quedan a cualquier talla. Yo les recomiendo que esas son las que deben ustedes de vender, ¿sí? Esta es una muy buena opción. Se llama Country. Y el video se llama, este, cuello tejido con brazos, ¿sí? Para que se acuerden y lo vean. Las personas que no me conocen, yo tengo un canal en YouTube. Las invito a que se suscriban. Este, mi nombre es Laura Cepeda. Yo tengo 10 años que hago revistas de tejido. A mí mi pasión es tejer. Me encanta. Yo quiero transmitirles esa pasión porque es algo muy bonito. Entonces, este, si no están suscritas, suscríbanse, amiguitas, porque mucha gente, este, me pregunto, me dicen que por qué tengo tantas visitas en mi canal, pero tengo pocos suscriptores. Entonces, ya las invito a todas, que les pidan ayuda a los muchachos, a los jóvenes, para que, este, les ayuden a suscribirse. No cuesta nada, ya saben, este, les van a llegar las notificaciones. Entonces, este, les invito a que se suscriban. Oiga, señora, ya me ganó. Ah, sí, nada más lo quedé del cuello. Y ahí rematamos y colocamos un botoncito. Pues ahorita no tenemos el botón, pero llegando a la casa lo podemos hacer. Ah, sí, hasta ahí. Debe de quedar firme y debe de quedar todo alrededor y pegadito. Madre mía, perdón, perdón. Yo me quiero medir y ya le voy. Hagan varias, amiguitas. Miren, hay un video que hice casi al principio de, de, que estuve trabajando tú, que se llama ¿Cómo vender y cómo presentar tus prendas? Búsquenlo. Yo ahí les doy muchos consejos de cómo deben de presentar sus prendas y cómo, cómo las deben de vender, ¿sí? Cómo deben de cobrar su trabajo. Ahí les explico. Ya más, este, en formal, lo que ahorita les estuve platicando, para que vean cómo deben de vender. Se llama ¿Cómo vender y cómo presentar tus prendas? Entonces, ahí les digo que si ustedes llegan con sus cintas todas arrugadas en una bolsa, la gente no se las va a comprar. Pero si ustedes compran una bolsita de celofán, de esas larguitas, y la meten, y ponen sus bolsitas en una cajita de cartón, y las enseñan, es otra presentación, no les va a costar nada. Es muy barato. La vende más caro, ¿verdad, reina? Y la gente lo va a querer. A que saquen todo así arrugado y todo eso, pues no. A nadie las va a querer. Lo mismo cuando hagan una bolsita de bebé, compren su cajita de cartón con un papel china, y van a ver que sí, la gente le va a dar más valor, ¿no? A que la lleven en una bolsa de esas de megas y todas feas. Pues no, debemos de presentar nuestros tejidos bonitos en una cajita, cuidarlos. Cuando estemos tejiendo, pues tenerlos limpios, ¿verdad? No ensuciamos los tejidos. Que estén bien rematados, porque también si presentamos un tejido ahí con una hebra o eso, pues también va a dar mal aspecto. Debe de quedar bien rematadito y bien bonito para que a ustedes lo puedan vender bien y se vea un tejido bien terminado y elegante. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Usted ya está estrenando, mi reina? Sí, porque ayer que vine a llevar material, llevé el... Ah, sí, ya vio el video. Miren, la señora trae otro modelo, ¿verdad, reina? ¿o es el mismo? No, no es el mismo. Ajá, es que ya les presenté cuatro modelos en YouTube. Ella ya trae otro modelo. Miren qué bonita se le ve. Ya saben que ahorita es muy difícil andar... ¿Modeles, señora? Sí, sí, parece, señora. ¿Modelo mi cuello? Miren, ese es otro modelo, Camila. Ese se inicia con una cadenita larga a lo ancho de su cuello y luego medio punto y ya vienen los cuadritos y esta tirita va así. ¿Sí? Ya les presenté cuatro modelos, ¿verdad, renita? Ha tenido mucho éxito porque... ¿Ya, señora? Miren que sale, quedó la blanca, vean. ¡Ah, no! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! Yo creo que de su conito les va... Mira la roja, qué bonita quedó la roja. ¿Va bien? Yo lo que saben como tres o cuatro en un conito, les pueden llevar un conito de cada color y hacer varias vendelas. Ya son cuatro modelos. Voy a procurar subir otro video con otro modelo para que las puedas elegir, ¿sí? ¿Quién ya terminó? Miren en hueso, en blanco, qué bonito. Sí, 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 sí. Uy, qué guapa, señora. Yo el otro día cuando hice el video, miren la vino, hice el video del perrito y otra ya puesta una, no sé si vieron, quedó muy bonita. Yo hice una, pero con la de semillita. ¡Ah, ándale! Con el estambre de semillita también es un estambre muy bonito y le va a quedar muy bien, ¿verdad? Pues sí, amiguita. No, pues a mí me encanta, me encanta que me vean. Les quiero dar las gracias a todas por seguirme, por ser tan lindas, por escribirme todo lo bonito que se escriben en mis mensajes. Hay veces que no puedo contestar, pero pues sí los leo, pero es que quisiera otras manos porque quiero tejer y si no puedo, entonces quisiera otras manos para contestar. Les agradezco mucho todo el mensaje, sus cosas bonitas que han hecho. ¿Quién ya terminó? A ver, vamos a ver, ¿le quedó? No, pues no tenemos botón, pero a lo mejor le cortamos y con nuestra hilo nos podemos amarrar. Miren qué bonita queda. Van a ver que se los ofrecen a las chicas jóvenes y van a ver cómo les van a gustar, porque ya saben de esta moda. ¿Cómo se llama el estambre de este? Ah, este se llama country, es de alicés. Es una bola, le sale su cuello. ¿Con una bola? Con una bola, mi reina. Y lo hacen 15 minutos, pero si quiere ahorita lo hacemos. Es muy rápido. A ver, ¿ya lo tiene? Ya. ¿Ya acabaron? Ya. ¿Cómo les quedó? Sí. Mira, la señora ya está estrenando. Muy bien, señora. Muy bien. Sí, mira qué bonita se ve. Muy bien. Muy bien. Vamos a darnos un aplauso. Ya les terminamos. Vamos a echarle una porra a las tejedoras. ¿Qué les parece? Sí. Una, dos, tres. A la bio, a la va. A la bim, bong, ba. A tejedoras, tejedoras. La, la, la. Oigan, y vamos a decir lo que dijimos al principio. Una, dos, tres. Yo tengo con Laura Cepeda. ¿Ya lo podrán grabar? ¿Sí le vamos a echar muchas ganas? Sí. Sí, señora, ¿eh? Ahorita este video lo vamos a subir a YouTube y van a salir todos. Así que pónganse guapas. Qué bonita. A ver, pónganse su cintita para que salgan en el video con su cinta. Pero la verdad que voy a echar. Sí, háganle un nudito para que no se les dé. Mira qué bonito el color video. Póngansela. Veamos en el video. ¿No salió? Pónganse. ¿Por qué? Se ponía a salir. Mira la señora. Mira la señora la hizo en rojo. Qué bonito le quedó. Muy bien. Bueno, pues ya empezamos todos ahora. Vayan saludándonos. Vamos a abrazar este grupo, pero les vamos a ayudar, ¿eh? Ahorita ya nos ayuden, ¿sale? A ver, qué amiguitas. Yo les agradezco mucho que me sigan, que oigan mis consejos, que platiquen conmigo, que siempre vayan a mi casa, porque siempre la tengo en mi casa. Y también les agradezco mucho el que yo esté también en la cintura, ¿verdad? Siempre estoy en su casa. Me encanta, me encanta ir a sus casas a tomar café. Y espero que me sigan invitando y me sigan llevando, ¿sí? Las quiero muchísimo. Y acuérdense que son mis amigas. Les traje... ¡Saltillo! ¡Ah, el saltillo! ¿Verdad? Ya una vez vea saltillo. Ese hermoso saltillo con su pan de pulque hoy. ¡No, claro! Este, les traje un regalito. Ahorita se los van a intercambiar por su café. Allá con mi hermanita. Y espero que lo oí ni sé ni que lo oíen. Las que no trajeron no les van a dar nada. ¿No es cierto? Ahorita le enseña su gargantillo y que le den, señora, ¿verdad? Pues sí. Si no, trae mis hijas y que los traje. Si no, aquí, ¿verdad? ¡Para qué! ¡Pero con Laura se pela!